Hola, soy Paola Clavijo, soy profesora de vocación y profesión. Actualmente estoy docente en la Universidad de los Andes aquí en Bogotá, Colombia, dando cursos de matemáticas y además aquí en la Universidad estoy haciendo mi doctorado en Educación. Sobre Globetics me ha ayudado a ser una mejor líder ética facilitando el acceso a una red global de investigadores y profesionales expertos en el tema de ética aplicada, enriqueciendo así mi capacidad de integrar los principios éticos en los distintos roles que tengo como docente, como investigadora, como ciudadana. Considero que Globetics puede promover una visión integral de la ética aplicada, fomentando así un mundo donde sus principios atraviesan todas las esferas de la sociedad de manera tangible y transformadora. Adiós.